de PIX y BANS preparada, ya estáis viendo, recordamos esta fase tan bonita de PIX y BANS que ya estamos acostumbrándonos a ver y que empezamos con ese primer BAN que acostumbrados siempre, no sé si hoy va a ser la misma, no sé si ha sido la misma rutina Rame pero estamos acostumbrados siempre de que BANEAN FRAL, veremos si es este, el mismo patrón de comienzo de inicio en el duelo de COSTRON contra Rubén, que Rubén recordábamos, decíamos que estaba en TMT, que fue la sorpresa que se mantuvieron, no la sorpresa, sino que su juego les mantuvo en una clasificación también muy dura, en una competición muy dura, y ahora está en el equipo de Eagle Mastery, ahí tenemos el primer BAN, Rame, que tenemos de BANEO, no me lo esperaba No, yo tampoco me lo esperaba, nada nuevo, ya sabemos, como siempre, Chaman baneado por parte de los dos jugadores, bueno, COSTRON que le vemos que tiene una reacción, él está moviendo la webcam, que tiene una reacción que como que está un poco parado, parece que se le ha laggeado, no, fuera bromas, ha tenido problemas técnicos y como, bueno, como veis está con una foto, no está disponible la CAN, en cambio Rubén Barro sí que está, sí que está por ahí, bueno, dejénos mucho más que añadir Sobre lo previsto, ¿no? De siempre, ¿por qué? ¿no? Muchos entraréis hoy, os damos la bienvenida a todos, os recordamos que tenemos un hashtag que Monster, como está ahí, que también les saludamos y por supuesto a Kuro, que está por todos los datos precisos en todo momento, al igual que Monster, pues Monster entre partido y partido se aburre y pincha los mejores tweets, los más ingeniosos, todos aquellos que nos mandéis con el hashtag Liga Ragnaros, así que esperamos vuestros comentarios, cómo estáis viendo, quién son vuestras apuestas, qué dos jugadores serán los que se clasifiquen en el día de hoy, cualquier comentario, tipo de feedback será siempre bien recibido. Después de esto, vemos ya el primer pick, decíamos que no hace falta hablar del Banal Shaman, que ya sabemos por qué se banea, ¿verdad? Porque es que está broken, está rotísimo y el primer pick para Kostrón, el druida Ruben Baro decide que será el intelecto arcano y la magia arcana la que enfunde esta arena. Sí, bueno, comentaba un poco lo que decíamos nosotros el otro día en un vídeo de Ancalo en el que muchas gracias por mencionar a la Liga y por todo, de verdad, comentaba que para él había una clase tier tier top, que era Shaman y por eso la baneaba todo el mundo y que luego por debajo había como cuatro clases, que eran el druida, el mago, el guerrero y el brujo. Bueno, cada jugador ha cogido una de las dos, supongo que cada uno tiene preparado o afrontado sabiendo que su rival suele jugar un tipo de dex o otros. Y bueno, y druida y mago, sin más. Sí, nos llegan los siguientes Vans, decía que ya tenían los siguientes Vans, Kostrón en este caso, ahora baneamos dos en esta tercera fase de Pixie Vans, llegan los dos baneos a los siguientes héroes y se cae uno de esos dos de los que se caen, de los que va el chamán y luego, baneado, Kostrón decide que el druida no lo va a tocar, el warlock Rubén tampoco ya conoce una magia, no va a conocer en este caso la oscura y Rubén decide banear al mago cual había elegido anteriormente y al brujo que le ha sido también baneado. Sí, los dos jugadores deciden banear el brujo, ya sabemos que la azota fuerte, quizás lo peor del brujo en este formato, cuando lo tengan a tus rivales, es que no saben muy bien qué tipo de brujo puede ser. Y bueno, baneaban druida y mago que es justo lo que cada uno de ellos había piqueado antes, suponemos que no querían enfrentarse en ese momento. Me estoy emocionando, me estoy emocionando, siempre escogía la última clase, el PRIES, hemos visto que aquí en muchas partidas de PRIES, sin lugar a dudas, ha habido picks predemitados donde se ha elegido la clase de la luz, te protegerá y hoy el primer, el siguiente pick que estáis viendo ya en vuestras pantallas es esa clase PRIES, en 2016 incluso ha sido baneado, sí, aquí en la liga de la luz. Y por otro lado, Rubén Barón, no me voy a emocionar, me voy a relajar, tiene al guerrero, ha decidido que el guerrero será la segunda clase. Sí, bueno, Kostrom que sorprende porque quizás el sacerdote sí que tiene un buen rato en esta liga y se ha visto más o menos bastante, o sea, se puede decir que se ha visto bastante, pero en últimos picks y no coge el guerrero, mientras que Rubén Barón, de esos cuatro fantásticos que quedan por debajo del chapán, sí que prefere coger el guerrero. En cualquier caso, tenemos los siguientes bans y los últimos ya de esta fase de picks y bans. Kostrom que ha decidido banear ese pícaro y ese paladín, por su parte Rubén, ha decidido banear pícaro y cazador. Bueno, ambos jugadores que deciden que el pícaro no les gusta, no sé qué opinión tienes tú, Belli, de esto. Pues a mí me encanta y yo creo que en el siguiente encuentro vamos a poderlo ver, a lo mejor sabiendo ya los jugadores que se conocen de otros eventos, ¿verdad? Quizás lo saben y banean esas clases. En este caso, hemos visto ya la selección, los bans y por último, la clase que decidimos coger. Aquella ya que renegamos, por un lado Kostrom, pick al warrior, el guerrero estará en los dos bandos y por otro lado Rubén Baro decide que es Rexar. ¿Smork o no Smork? This is the question, Rame. Sí, Kostrom que tenía adicciones entre ese warrior, ese guerrero, perdón, y ese paladín, prefiría el guerrero. Bueno, parece una clase más fuerte a priori. En cambio, Rubén Baro tenía entre ese cazador y ese sacerdote. Ese cazador que últimamente comentábamos que no funcionaba demasiado bien, quizá, en esta liga. No sabemos muy bien por qué, ¿no? Pero como que Kreegan perdía tres veces seguidas, luego Scrinager, que le ocurría lo mismo. En cualquier caso, prefiero el cazador por delante sacerdote, así que la Carla sé que decide no jugar. Es sacerdote. Y el resumen general, ¿no? Tenemos a Kostrom que va a tener sacerdote, guerrero y druida. Y por su parte Rubén va a tener cazador, guerrero y mago. Bueno, solo coinciden en el guerrero, así que vamos a ver bastante variedad en este enfrentamiento. Ya hemos visto juegos mentales de un inicio. Toca dar el paso ya a los jugadores que asaltan, y mejor, y nunca mejor dicho, asaltan el Coliseo con todos vosotros rodeados en esta hoguera entre el público, con OG Series, con HP, con Intel, viendo el mejor Hearthstone en España. Y decide ya clamoroso todo el estadio. Gritos, porque aquí no solo hay humanos. Ya sabemos que hay trolls, orcos, taurens. Tenemos de todas las especies habidas y por haber aquí en el universo de Azeroth en Twitch con todos vosotros. Gracias por estar todas las jornadas con nosotros, acompañándonos ya en esta recta final. Los jugadores, decimos, están a punto de saltar a la arena. Vienen de una fase de pixivans intensa. Ahora les queda otra más todavía, que pueden caminarles hacia la consecución de la victoria de este primer partido. Rame, yo estoy con mucho hype, y no te lo digo en broma. Tengo ganas de que empiece. Tengo ganas de que salgan jokes a diestro y siestro que me tienen un poquito apagado sin jokes. Sí, vamos a ver las listas que llevan. Es curiosidad. Nosotros que tenemos la oportunidad de poder ver esas listas, pero preferimos no hacerlo porque creemos que es mejor para el espectáculo. Quizás en ese druida de Kostron veamos un Jogsarón o alguna cosa así. No sé. Yo recuerdo el último guerrero que le he visto, que le he casteado a Kostron, fue una versión de Gosu, Gosu Forever, de Jog Control, y que dio muchas risas en stream. Fue la última vez que hemos que yo he casteado a Kostron, por lo tanto, no me va a decepcionar. Ya no me decepciona cogiéndome ese sacerdote de la luz. Quiero un Jog hoy para soltarnos. Cómo nos gusta, a pesar de que lo odiamos como players, cómo nos gusta ver a Jog y que cambie partidas, que destroce partidas y que cambie el transcurso de la arena. A ver, ¿qué es eso? Que como player no te gusta porque te parece que ganas partidas que no mereces ganar y al revés, ¿no? Pero como aficionado y como ver espectáculo, evidentemente, si la carta con más espectáculo que ha sacado el juego, muy probablemente. Pues nada, chicos, ya están dentro. Rubén, disponible. Decide que es primero, la primer pick. Justamente, Jaina Valiente. Por otro lado, está Kostron enfundado en llamas porque ya sabe cómo se juega esta clase. Lo tiene claro. Intuimos, Camorras, muchos elementos de removal y control. Por lo tanto, duelo denso donde se arma contra cualquier versión de agro. Salvo, ¿verdad, chamán? Y está Mago Tempo, justamente, con una buena salida, aunque con esa hacha y Nea viene muy bien para frenar el agro y casi podemos dar un buen inicio y una partida, entre comillas, segura para el guerrero. Entonces, no hay que decirlo hasta ahí. Hay que ver que el Mago puede volver a partida y que este a Tempo, esta nueva versión de Tempo, implosiona con el paso de los turnos. Sí, este Mago Tempo, que depende de la cantidad de presión que pueda meter al principio de la partida. Ese hacha, decías tú, que quizá no era tan importante como para el Mago. No le ha afectado tanto como a otras clases, como al Brujo, quizá. Pero sí que es verdad que necesitas meter presión y ahora mismo la mano que tiene Rubén Baro, vale. Salvo por ese libro, que parecía una freeze mage, ¿no? El libro de Pavel. Ha llegado. Siempre trayendo alegrías y las mejores opciones que necesitas, que yo te lo doy, dice el pequeño libro balbuciente. Veremos qué es lo que le da. Apuestas. Mira que hay cartas. Yo apuesto por... Mira, va a ser difícil, ¿vale? Pero apuesto por una deflagración arcana. Y Ross Burtal. A ver qué sale. ¡Uso la lanza de hielo! ¡La lanza de Pavel! ¡La lanza de Pavel! Que puede dar muchas alegrías. Puede parar un Gromas. Puede reventarlo. Puede aportar daño a final de la partida. Veremos cómo lo enfoca. Sí, sí. Puede ser clave esta lanza de hielo. El libro que todo lo sabe, chicos. Sí, es muy clave porque te puede incluso ayudar para congelar la cara del rival cuando veas un arma. Y ya está. Con que lo haga un turno quizá aporta el daño suficiente como para molestarle. Y bueno, aquí Kostron que obviamente no quería gastar la moneda para matar un simple libro. El libro que parece que no, pero molesta porque afecta lo suficiente como para quitarle la armadura a tu rival. Y si tu rival se tiene que gastar una carga de ese arma en 1-1, es como que te da mucha pereza. Rubén Baro, en cualquier caso, tiene toda la mano llena de hechizos. Tiene que robar cartas. Tiene que empezar a ciclar. Ahí vienes a Vermis que quizá hubieras querido ver en turno 1, aunque sea para que tu rival gaste la moneda. Y bueno, Kostron que poquito a poco es un guerrero. Aquí va a optar por ponerse armadura y empezar a ciclar. Quiere buscar cartas. Y de momento no sabemos muy bien qué puede ser. No me he fijado muy bien en el Mulligan, pero por ahora parece lo que tú has dicho. Un guerrero de control al uso. Al uso. Y yo veo hechizos. Veo a un... Oye, veo a un Taurisan. Sí, Taurisan. Por eso te digo que quizás en Aluso Taurisan lo podemos reemplazar. Podemos buscar otras cartas que encajen más en el control. Cuando veo un Taurisan me vuelo a una bajada. No sé, me vuelo a un Jog. Yo me vuelo a un Jog. A ver, este Taurisan que algo sí que descarta o debería descartar y es el Guerrero de Enzoz. Es una carta en Guerrero de Enzoz por el hecho de los tantos esbirros con último aliento que necesitas llevar. No te cabe el Taurisan y no se juega. Porque tampoco necesitas un combo como quizá en el Guerrero Zetún que necesita rebajar ese Zetún, ese embate con escudo para poder metártelo a la vez en algunos emparejamientos y cosas así. Entonces descartaría que es un Guerrero de Enzoz. Pero puede ser lo que tú dices, un Guerrero Control de los que se veía antiguamente con el Jogsarón o incluso sin él, con estos gigantes 8-8 que se podían llegar a jugar. O uno de Zetún, ¿no? Es lo que más bien parece. En cualquier caso, bueno, Rubén, que como vemos aquí sí que ya va a gastar la lanza porque quiere congelar la cara, lo que decimos, aplicar, hacer un poco bola de nieve y aplicar el mayor daño posible con esa Vermis y no hay mejor forma que congelando la cara. Y bueno, ya que la has congelado pues gastas la lanza, ¿no? Está bien. Sí, mira, salimos de dudas. Estaba Taurisan por algo, no solo por Jogs, sino por entrar. No vimos ningún elemento donde invocar al dios antiguo. Ahora le vemos y qué bien lo roba, qué bien le viene. Pero ¿cómo está este daño? Ese Snowball que decía, la bola de nieves crece, es la bola de magia arcana que golpea rápidamente. No le hace falta que le quite el pelo con los golpes porque ya los trae sin, así desde casa. Se va a quedar sin pelo de los golpes que va a recibir y el daño suma y sigue. Decíamos, ¿cómo genera presión al ecuador de la vida en el turno 5, Rame? Sí, en el turno 5 y lo que decíamos, este mago que está empezando a meter una presión brutal, 15 de vida. Bueno, este turno ya sí que vas a poder eliminar uno de los esbirros que más te molestan, que es ese esbirro que da daño con hechizos y esa Vermis. Y claro, bueno, aquí quizá es turno de empezar a jugar moneda Taurisan, intentar aguantar un par de turnos y generar suficiente ventaja. Aquí, bueno, va a meter esta 2-3 para tradear y jugar armadura. Es complicado, ¿no? Porque a veces hay que hacer el play to win e intentar ganar. El que prefiere intentar aguantar turnos, no me parece mal. La verdad, esta 2-3 que está segura tener 10, el Ceturon en un 10-10 y que si te robas esa porta escudos te dé 10 de vida. Entonces, bueno, no está mal. Lo que no está mal es eso, cómo sigue y qué molesto es el esbirro este que tiene a la izquierda, que Cotron lo ve, lo acaricia y decide que van a desaparecer todos con el execute porque lo vale, porque él puede y puede aguantar todavía un poquito más. No creo que sea más necesario. Lo malo que vemos, que hay una bola de fuego, que esto si sabemos sumar, Rame, ¿sabes lo que suma? ¿Suma? ¿Pero va a gastarle? ¿Va a gastarle incluso la revancha? No, se pone la armadura y bueno, esto es GG, son 7 daños de esa bola de fuego, 3 del esbirro y 1 del poder de héroe. 11 daños, ese Snowball que buscaba Rubén Baro congelando la cara del rival, gastando los hechitos muy pronto, lo ha conseguido y 1-0 para Rubén. 1-0 para Rubén. Como tú decías, el jugador canario pone el primer punto, el primer tanto en esta primera partida, en el primer encuentro contra un antiguo templario que está, como decíamos, encontrándose de nuevo. Será hoy su día. Deseamos mucha suerte a ambos jugadores y me ha gustado mucho el duelo. Hemos visto además partida rápida donde lo decíamos, un arma, y lo mencionábamos al principio, un arma sí, frena el agro, puede llegar a controlar a Messi, puede poner la partida a tu favor, pero no contra justo, chamán. Contra justo, mago, no te va a dar la victoria asegurada. Sí, porque no es suficiente, tiene una capacidad quizá de sacar daño a pesar de que le remuevas la mesa. El chamán porque llena la mesa muy rápido con esbirros y el mago porque si te aporta daño suficiente en los pocos esbirros que juegues, luego finiquitas con los hechizos. Ya veíamos que caía una descarga de jarcha que hacía 3 de daño, una lanza que hacía 4, esta bola de fuego hacía 7, los misiles. Bueno, tiene suficiente daño en mano y esos hechizos que con una simple vermis es capaz de ganar la partida. Y bueno, Costrón dice que el guerrero ya llegará un poquito más tarde, que ahora necesita autoestimularse, rampear, crecer, poner hechizos a diestro y siniestro, bajar quizás a un dios antiguo. Pero si no, no hace falta porque el vuelo azul con la magia de Maligos podrá terminar la partida. Eso es lo que crees, es lo que aspira. Por otro lado, Rubén Baro decide salir con esta midrange que nos deja ya entrever sus secretos y esa bestia que viene muy bien a turno 5 para continuar haciendo daño, verdad, para terminar de buscar el daño que necesitamos o para conseguir equilibrar la mesa. Y luego el hunter vemos que puede que en dos turnos no haga nada, pero luego en el siguiente turno con dos buenas manos, con una bestia más, acompañado de una compañera animal y poquito más puede hacer que cambie la partida vertiginosamente. Decíamos que quizás sería el protocipo de Maligos, ya no hay otro, los gigantes arcanos están escondiditos esperando a que llegue su turno de bajar a coste cero. Un druida que necesita rampeo, monedas para todos, que continúe el crecimiento salvaje. Sí, Kostron que ni se la ha pensado, ha cogido el crecimiento salvaje al toque que se dice. Y decías tú que ese hunter que descubre sus secretos con esa cazadora, nunca mejor dicho. Parece, viendo este tigre de tuercespina y ese bar, un cazador más midrange, más orientado a llevar crinaltas, ese face-face que veíamos a veces. Vamos a ver si funciona un poco mejor que las últimas versiones que veíamos por aquí en la Liga Ragnaros. Y bueno, de momento funciona bastante bien este bufar, que le viene perfecto para empezar a aplicar daño, quizás el mejor que te podía salir ahora mismo. Y Kostron que tiene toda la mano llenita de hechizos y dos esbirros de coste alto, tiene que empezar a buscar soluciones. Y no está mal, esta solución no está nada mal. No está nada mal, decía aquí te pillo, aquí rampeo y un anciano de la guerra que meto, que pongo, que dejo clavado en la arena y que bájalo como puedas. Y de momento, por lo que vemos, no puede simplemente amagar, ocultar secretos, pero él no tiene ninguna necesidad de moverlo, de no jugársela, de que no sea una trampa congelante. Pero el baiteo es bueno, necesario, justo y te permite seguir buscando el daño que necesitarás para atravesar tremenda mole. Otro que viene a escena, qué importancia con un turno perfecto. Perdona que te interrumpa Rame con ese ídolo del cuervo que le permite seguir bufando cartas, buscando más cartas, buscando opciones y aguantar un poquito más. Ha descubierto que es el truco del gato, está tranquilo. Sí, aquí que en cualquier caso que os tronco, supongo que el ídolo lo hubiera jugado igual, así que la trampa la iba a descubrir igualmente, entonces ese 5-10 que sí que iba a tradear con lo que hicieses. Quizá tradeas a secretista porque es la que más daño puede hincharse el resto, salvo un maestro de canes no puede ganar demasiado daño. Y como no podías eliminar toda la bestia, no tenía mucho sentido tradear una de las bestias. Y bueno, este rastrear que viene para quizá coger esa congelante que tú decías. Realmente ninguna de las tres es la que buscas ahora mismo. Quizá buscas un matar, ¿no? Ahora mismo para poder eliminar ese 5-10 de alguna forma que no sea perder toda la mesa. Y costrun que se pone muy bien en la partida. Coge ese desbirro con daño con hechizos porque tiene un cuerpo muy interesante y el aporte de daño con hechizos te viene genial para eliminar estos desbirros de resistencia a dos, por ejemplo, el siguiente turno con los fuegos lunares. Y Rubén Baro que está en una situación en la que no quería verse. ¿Cómo vas a ver? Es que es lo que hablábamos, ¿no? Además este mazo con una buena salida, que Rubén ha tenido una muy buena salida, hubiera terminado la partida. Tú imagínate, ha aguantado ya dos turnos amortiguando daño. Al final, ese poder bajado a la mesa, sus esbirros, han preparado el siguiente turno para tradearlo, pero ya le ha comprado un turno más que puede gastar raíces vivas, que puede seguir controlando. Lo malo es que hay mucha presión. Lo bueno también para Rubén, que salió el mejor canto que Barnés podría haber hecho. Y esa crinalta que dejará dos dos doses que no van a venir nada mal. Decide quitarse una amenaza. No sé, a mí es que las bestias me dan mucho miedo y a mí siempre me gusta primar en bestias. Más cuando la secretista si no mete más secretos es porque no los tiene. Aquí el problema es que no puedes eliminar todas las bestias como quisieras. Entonces, bueno, juega el Fuego Lunar. Supongo que también quiere jugar el Fuego Lunar lo primero para testear en la trampa. Ahí descubre que es una congelante. Y decías tú, esta crinalta que puede un poco decantar la partida, ¿no? Porque ahora vas a poder aportar 5 de daño. Vas a poder meter este 5-5. Quizá juega el disparo presuroso por delante para limpiarse. Por lo tanto, entre un flagelo, ¿verdad? Este dragón porque el flagelo te castigaría mucho, efectivamente, en el siguiente turno. Y bueno, supongo que tirará este disparo presuroso, limpiará con la abuelita para no sacar la crinalta de… O sea, para no reventarla todavía. Y a partir de ahora lo que tiene que hacer Rubén, poder de todos los turnos, maximizar el daño por turno para intentar ganar la partida. Esa rabia feral que a Costron le viene bastante bien. Son más turnos y más vidas que va a poder ganar. Y vamos a ver si va encontrando el flagelo, ¿no? Que quizá es la carta que busca. Esta partida, la verdad que está cogiendo un buen ritmo para Rubén, para encaramarla hacia el 2-0. Porque como tú dices, sí, puedes ir comprando turnos, pero ya has gastado por ejemplo ese daño de removal que te permite jugar con Maligos. Taurisan vendría muy bien. Bueno, bueno, que puede dejar la bestia parda, que no se lo piensa, que dice que debe de ser Fandran el que dé todo aporte, todo lo que tiene que aportar y de este modo lo hace, llevándose… No sé si el 3-4 por el culo. A mí es que me da un miedecito en los maestros de canes cuando hay bestias en medio y el matar, sobre todo. Un arma, Rame, que también es una de las cosas que buscas para continuar el asedio. Sí, aquí quizá antes de jugar el arma, probablemente juegas el tigre y haces por el héroe, yo creo, porque te aporta más daño. A la larga el arma, si dura más de dos turnos la partida, vas a poder hacer el daño igual. Y en cambio el 5-5 te aporta 5 daños el turno siguiente. Bueno, creo que es mejor. Y es un esbirro que normalmente no puede remover un druida cuando está en sigilo. Y bueno, prefiría tradear ese 3-4 quizá porque le costaba más removerlo. Bueno, en cualquier caso, ese estimular le vino perfecto para poder combar este Fandral con la rabia feral. Y vamos a ver qué roba ahora. Dependiendo de lo que robe, esta es sucesión, que quizá no es lo mejor que buscas. Y aquí tienes que jugar Archimago, eliminar ese 3-2. El Archimago simplemente lo juegas porque es un cuerpo. Y ignorar el 1-1, ¿no? Porque si tradeas el 1-1 te va a hacer más daño tradeándolo que dejándolo en mesa, ¿no? Eliminándolo que dejándolo en mesa. Así que lo ignoras por completo. Y aquí Rubén Baro, que tiene muchísimo daño. Tiene 9 y 2-11 daño, si no me equivoco. Y prácticamente aniquila la partida. Va a poner un mesa brutal. Y decíamos, esta que tiene alta. Que parece que no, porque ha sido un 1-1 toda la partida. Pero ese 1-1 lo que impedías que pudieras limpiar mesa. Porque si la limpiabas, iba a ser mucho peor. Iba a ser más peor el remedio que la enfermedad. Bien jugado le dice, nada puede hacer. Nada puede hacer, salvo con esa sucesión. Que él, que no podrá, pero no puede. Y lo vemos porque el poder del héroe del Hunter viene muy bien en contra este tipo de duelos. Que ha encajado pocas veces, pero que no le ha hecho falta. Porque cubría por tempo con bajada de esbirros, que es lo que sé. Y al fin y al cabo, a mí por eso no me termina muy bien. Me parece más, ahora, aunque sea más abusiva, la de mago. Si no te viene por curva, que bajas siempre el tempo a tempo, creo que ahora hemos cada turno cubrir su tempo. Me parece mucho más compleja en este sentido. Porque al fin y al cabo, el Hunter lo que hace es bajar esbirros, bajar esbirros y una buena curva frente a una clase que sus removal son limitados, ya sabemos, y aún así los ha gastado muy bien, Constrón. Luego no puedes hacer nada. Sí que es verdad que el rampeo te puede poner por delante ante una mano del rival que no haga esta salida que hemos visto. Una muy buena salida que ha frenado incluso con el anciano de la guerra, pero que no ha podido sostener el daño final del encuentro. Y están con ganas, se van a la última partida o la siguiente. Eso es lo que quiere Constrón, que decide que es Malfurión, Tempestira, el que afrontará el poder de todos los gritos infernales que vinieron del otro lado del portal oscuro. Vemos una Enzot, quizás, ¿verdad?, por ese que está acariciando ese turno 6 de los Tauren, de la cima del trueno. Y otro turno 6 en el otro lado. ¡Qué casualidad! Emberado Taubisán que espera que llegue otro estimular, aunque no tenga la moneda. Sí, Constrón que nos muestra ahí que tiene que lleva a Joxarón en druida, yo decía que posiblemente lo podía llevar por el tipo de jugador que es. Y bueno, Rubén Baro en la anterior partida que se encontraba con un match a favor, quizás de los más favorables que puede tener el cazador ahora mismo, que es ese druida, porque no tiene demasiados esbirros con provocar, ese arco va a aplicar bastante daño. Y bueno, el único esbirro con provocar que jugaba, como que no le venía... Sí que le venía bien porque aguantaba 10 de daño, evidentemente, pero que era más o menos fácil de tradear gracias a ese truco de gato con el gato. En cualquier caso, Constrón yo creo que ha pecado un poco de jugar e intentar aprovechar todo el mana todos los turnos en vez de pensar a turnos vista, a lo que me podía llegar a jugar mi rival. Y quizás eso la castiga un poco. No te has robado el flagelo, que quizás es la mejor arma que podías encontrar. Y bueno, aquí empieza con este ídolo del cuervo, que va a coger el fuego lunar, simplemente porque supongo que se espera un guerrero de control si ha analizado a su rival. Y el resto de cartas no le iban a venir demasiado bien. Esa mordedura como que no tenía demasiado sentido. Rubén Baro, hacha. Si tienes hacha de mano, bueno está. Da igual contra lo que te enfrentes, es un hacha que te viene perfecta para curvar en turno 2. Y vemos que es un druida, lo que tú decías, un druida, un guerrero de Enzoz, por ese kairne que nos enseñaba. Con este parejamiento, Constrón en mi opinión ya ha empezado un poco regular, porque si afrontas que es un guerrero de control, o si no, esperas para descubrir que es un guerrero de control. Ese ídolo del cuervo, como hizo en Gengune de Pavel, hay que hacerlo a Esbirro, porque necesitas más amenazas de las que llevas en el deck. En cualquier caso, preferiría hacerlo a Hechizo y Rubén que sigue curvando armadura. Dentro de poco va a poder meter presión con ese Bansh. Vamos a ver qué sale. Y qué bien le viene ese ídolo, porque bueno, está claro que estimular va a ser la siguiente elección. Un flagelo, un nutrir para obtener rampeo, para tener más opciones, más cartas, más respuestas frente al canario, que no es buena en este caso, sino que golpea y pesa la armadura tanto que veremos si puede alzar los pies del suelo y conseguiría así con este tanto el 3-0 en el primer partido del Grupo F en el primer partido de esta sexta jornada. Costrón con doble estimular. A mí me daban dos. Yo hubiera utilizado el de todo. Debe parecer, chico, qué suerte. Y además me bajas el señor de las rebajas, que lo sabe, que se acerca al Black Friday. A partir de ahora vuelve la oscuridad, se envuelve en el campo de batalla y tenemos que afrontar, hacer desaparecer a este Esbirro tan molesto. Sí. Bueno, la forma más fácil en principio que tiene de hacerlo desaparecer es este poder de héroe con el embate con escudo. También podrías jugar el hacha y ese azote con la moneda. Pero bueno, supongo que no gastar la moneda es tu preferencia aquí. Este embate con escudo que, viendo que todos los dos siglos del cuervo, bueno, no lo sabe, pero ahora ya has visto un héroe del cuervo así de hechizo y probablemente te esperas con el otro también. ¿Sabes? Quizás se va a quedar sin amenazas, Kostrom. ¿Te acuerdas? Claro. A esto es lo que he ido yo, venía ahora. Recuerdo en los últimos partidos cómo se aprende casteando, aunque luego no lo ponga en práctica. Pero recuerdo como las selecciones de los jugadores en este tipo de matchups, uno de los ídolos siempre iba a Esbirro. Incluso algunos jugadores hemos visto a los finales que van a Esbirros porque en este tipo de duelos lo que necesitas son dobles gigantes arcanos. Tienes dos, quieres dos figuras de ese estilo amenazas. Grull fue el protagonista en Gamecune, uno de ellos. Pero hay muchas selecciones, muchas opciones más, opción de rampeo donde decide qué es el crecimiento salvaje el que hará esta función y sacar una babosa con el 3-3. Sí, aquí Kostrom, que es lo que te decía, quizás estás pecando de buscar la mejor jugada en su mano sin hacer referencia al estado de la mesa o al posible split de su rival. Y claro, se ha encontrado, tu rival es un guerrero que tiene 3 de armadura, si jugabas Tauri-san iban a hacer poder de héroes y si tienen bate con escudo te iba a castigar. Ha ocurrido. No hacerlo a Esbirros, que claro, dices, joder, pero ¿cómo hago en turno uno ídolo del cuervo si no sé qué tipo de guerrero es? Bueno, no lo hagas. Es un mana que tampoco, que después probablemente vas a poder aprovechar, porque nunca, el druida es de los, quizás de las clases que menos aprovecha el mana exacto por turno. Oye, pero se lo olía, ¿eh? Se lo olía, se lo olía que iba a venir uno de grandes fichas, de grandes Esbirros como el que entra. Ya me faltaba, yo ya lo echaba menos. Y nos dijo, oye, la primera jornada y no aparece, o sea, la sexta jornada, aparecen todas las jornadas y hoy no quiere aparecer. Lo tenemos siempre por partida doble. ¡Que el fuego te purifique! Pero, ¿cómo lo frenará las silvanas de Rubén Varo, que ya está activando todas las piezas, todas las teclas, para que el dios Antiguo Enzot salga a escena bien salido, con grandes compañías? Sí. Ese Ranaros, que le puede venir bastante bien sobre dos y su rival, no tiene forma de removerlo, que de momento no tiene demasiadas. No tiene ni ejecutar ni embate con escudo que ya gastó uno. Bueno, sí que es verdad que vemos ese embate, ese azote, el arma, pero bueno, va a ser muy fácil de remover. Y aquí, bueno, opta por eliminar la mesa, esa silvanas, que la tenías que eliminar antes de jugar con quienes Virros, sí o sí. Y tirar este Nutrir para empezar a llenarse la mano y buscar amenazas, como decíamos. Ahí le entra una, le entra un segundo Nutrir y este Fandra que le va a venir genial en turnos posteriores con algunas de las cartas que tiene en mano. Un momento para Rubén, un momento para Rubén que vemos que puede meter presión y de qué modo va a hacerlo. Mejor, si cabe, no lo necesita porque no es un chamalo que está enfrente. Barón Guidon, que decía Rame, que muy dentro de poquito tenéis esa fase de ascenso, ¿verdad? En la competición Guidon para subir a Ragnaros, contarnos el año que viene, decide encontrar cartas con el bloquear con escudo, robar mucho más, ponerse armadura hasta la saciedad. Ya son 12 puntos de salud, más en el casillero de Rubén Baro, que lo vacía rápidamente el fuego de Azeroth. Muere insecto, es lo que quiere Kostrón, para conseguir la remontada épica. Cambiar este 2-0 a un 3-2. Sí, y aquí, bueno, Rubén, que para mí lo ha hecho bastante bien. Tienes que robar para buscar las formas de remover las amenazas del rival. Tú sabes que esta partida, si dura muchísimo, cuando tú juegues, entonces has ganado automáticamente la partida, porque es una realidad. Y bueno, aquí que va a poder remover otra vez, muy fácil, una de las amenazas del rival, porque tenía la suficiente chapa como para juntar este play que vemos de portal más poder de héroe, más empate con escudo. Y bueno, meter un 3-3, que quieras que no, está en mesa y puede llegar a molestar a Kostrón. Y es lo que digo, Rubén tiene que encontrar respuestas para todas las amenazas del rival. Sabes que probablemente han jugado los dos hechizos, o sea, los dos ídolos a hechizo. Y que si consigues remover todas las amenazas que te quedan por delante, que quizás son 4 o 5, vas a poder ganar la partida. Y bueno, Kostrón mete dos amenazas en un turno, lo cual no me parece mal, porque está pidiendo que de una en una te las está pudiendo remover absolutamente todas. Y Rubén que bueno, juega la Elise sin pensar demasiado este turno, va a meter este mapa del mono dorado en el deck y va a tener a la camorra. ¡Ay! ¡Me encanta la camorra! Se meten todos a pegarse entre ellos. Esto parece bueno lo que es el holocausto y cuando se queda el 8-8, el símbolo infinito, si lo pusiéramos de forma horizontal. Bien jugado, la camorra no le ha encajado, ¿verdad? No es todo lo que vemos, siempre se queda el esbirro que quiere garros, pero este caso no ha sido así. Y ojito, lo que baja la mesa, cómo mete presión, cómo cambia la partida de un momento a otro. El señor de la magia, Maligos, va a hacer mucho daño a la cabeza del pobre Garros. Grito infernal, que se oyen sus gritos ahora hasta en el infierno. Sí, a mí Rubén, en el turno anterior decía que no pensaba demasiado bien, ¿no? Quizás se equivoca, no sé. Es según opiniones, ¿no? Un poco, pero tenía suficientes azotes en mano como para poder hacer azote, pegar al 8-8, azote, azote, dejar solo el Fandral. Y creo que el jugar Elise camorra, había unas posibilidades de que te castigaran mucho, mucho, mucho la jugada. Bueno, en cualquier caso, el deck que le recompensa con la camorra, que le viene perfecta. Podría limpiar, no quería arriesgarse, pero si tiene más daño, tira la siguiente camorra, será decisivo que se quede su propio esbirro, o por lo menos se queda. ¡Sí, señor! Así es más fácil, más bonito jugar al Harston. Sí, esa camorra le venía perfecta. Decíamos, si no le iba a venir esa camorra, probablemente solo podías eliminar uno de los esbirros. Y de tener más daño con ese maligos, tu rival te hubiera ganado la partida automáticamente. Bueno, le salió esa camorra de ese embate, le recompensó perfecto. El haber guardado esa moneda hasta el final, le ha venido perfecto para poder tirarla con este invocador crepuscular. Y bueno, una amenaza más, pero decíamos, en el momento en que tira el enzo, probablemente ganará la partida. Si lo quiere tirar, tiene que estampar antes el 1-1. O sea, para que también le salga otro 1-1 más. Se estaba preguntando Rubén, ¿dónde tengo los ejecutares? ¿Dónde están mis ejecutares? Si esto lo gana alguien, lo ganan los esbirros que han salido, que no tiene escamorra, que hablábamos de un dos antiguo, que podrá aparecer, que podrá seguir buscando la vida del señor Costron. Me encanta, Jog. Voy a ver un sorbito de agua por si me toca. Esto no lo he entendido. No he entendido por qué no quieres limpiar el con el 1-1. O sea, aquí si pegas con el 1-1, dejas un 5-5 y te vuelve a salir otro 1-1 con el con. O sea, para mí es un error. Claro, no tradear primero con el 1-1. Bueno, en cualquier caso. O se ha equivocado que él dice así un error. Bueno, sus motivos tendrá. No se acordaba quizá de los ebirros que habían salido. Tenía miedo de que no saliera a esas silvanas. Bueno, en cualquier caso, Costron, que va a meter todo el daño posible aprovechando este daño con hechizos. Y a partir de aquí, cuando tu rival tradee, saque los últimos alientos, pues vendrá ese Jogsaron que quizá decidía la partida para él o no. Eh, eh, eh. Me has copiado más. Plagia. O no. Eso es mío. Eso es mío. Lo que es de Rubén Valo. Dice, lo que sea no se quita, pero yo me pongo armadura por cada golpe que a ti te doy. Y veremos si entro en acción, de cómo forma entrar las dos revanchas. Son seis puntos de daño. Además, acompañado de ese azote, permitiría un tradeo de la mesa completo. Silvanas podría... No haría falta activar todos los elementos de Remuval. A partir del llanto de Silvanas, de quién se lleve a su lado para que le proteja, decidirá una opción y otra. Y muy buena opción, la que decide, la que elige, la que mantiene. Que ahora soy yo el que va a cabeza. Que ahora soy yo el que arremete. Que ahora soy yo el que golpea. Que ahora soy yo el que quiere ganar la partida. Y parece, él cree, que se ha apoderado. Que ya han desaparecido muchos esbirros, como tú decías, amenazas importantes en la mano de Costron, del mazo de Costron. Por lo tanto, no se va a decir, que este último azote a la cara no lo entiendo demasiado. Sí que es verdad que tienes daño con hechizos, pero creo que te puede llegar a servir para eliminar algún tipo de esbirro. Y no era tan necesario este azote que te ha tirado a la cara. Ahí vemos a un Diablido de Manchester que no le va a servir de demasiado. Y ha sido un poco extraño este último azote a la cara. Teniendo miedo a lo mejor. Lo que tú decías, ¿no? Los ídolos han dicho, ostras, hay muchos hechizos, pero en ese ídolo quizás... Pero quizás te esperas otro 3-3 de estos, te esperas otro gigante y... ¿Qué necesidad tienes de tirar el azote a la cara? Si me dices que vas a setear Lethar gracias a ese daño con hechizos, bueno, pero es que ni siquiera seteaba Lethar con Barón Guedón que te aportaba dos daños extra, ni robando arma. No sé, ha sido un poco extraño. Ahora, este azote que te vendría muy, muy bien para eliminar ese 8-8, no lo tienes. Y bueno, probablemente tienes que afrontar la partida a gastar estas revanchas y perder parte de tu mesa junto con la de tu rival. Aquí, como vemos, probablemente lo va a hacer. Si se descuida, esa revancha hace 4 daños, no hace 3, y va a perder el Draco si no pega primero con el Draco. Vale, aquí lo hace. Evidentemente pega con los dos esbirros, sabe que la revancha va a ser de 4, elimina toda la mesa por completo y bueno, vas a dejar un 5-5 y caerle, suponemos, y te pondrás armadura. ¿Sabes quién viene? ¿Sabes quién viene? Hombre, podría hacer comprar turno. La única amenaza, ¿no? Le queda. Podría comprar turno, podría comprar con el Nutrir, no creo que lo haga, creo que va a ser el dios antiguo y cojo aire. Está poniendo bien jugado, lo acaricia y sale el dios antiguo a escena, le pone ya algo. Esa pirosplosión que dónde cae, termina la partida rápidamente, puede que sí, se queda con 9 de salud. Viento furioso que cae en quién, en el dios antiguo, también le pone una marca de lo salvaje a uno de esos tres objetivos que es ese 5-5 que ahora no puede pasar por él, que se convierte en un 7-7, que me cambio las cartas por la del pícaro, que me gusta más eso de tirar moneditas, tirar fichas al aire y que no pare la fiesta. Y la fiesta continúa con un rugido salvaje, que eso es lo que le acciona, el poder, el ataque, se lo come y se pone 4 más, una bengala para tirar secretos que no hay, conocerlos a todos, entra el Draco que le da un robo, ese coste que no vale nada, el asesinato, cae en el sitio perfecto, eso es lo que quiere y cae y se cura a sí mismo, le curará al otro. Finalmente a un esbirro es el elegido, el de la curación, cómo le mete el daño del brujo, que finalmente Constrón se le va a la cuerda y dice, ¿dónde ataco? Puedo atacar o no puedo atacar, consigue limpiar un azote, tú me tiraste, otro azote tiraré yo, ¿dónde? A mi cabeza. Así termina Yog con una copia, una visión mental y con un erfumarse que lo devuelve a la mano y nos permitirá vivir otra emocionante torna del fin de la esperanza. Increíble este Yogsaron que empezaba muy mal, ¿no? Le dabas provocar a un esbirro el rival, te quitabas 10 días con la perroplosión, o sea, no tenía demasiado sentido y esa última, esos dos últimos hechizos te dan un varonguedón que es una amenaza seria, o sea, es una amenaza más que no tenías y la posibilidad de volver a tirar Yogsaron aquí, Rubén Varong, que llena la mesa y Constrón que tiene que devolver. Que venga, que venga, que venga y que viene y sale y lo tira, le dice que has jugado bien porque seguramente le mate la fatiga, eso siempre pasa, bien jugado, se dice, lo camurra sale en acción, si continúan los ditos del dios antiguo, será que sea lo que ha dado vivo él, ha quedado vivo él, ha quedado en 1-3, que bueno, ya terminó, ¿no? Casi. Podríamos decir ya que ahora ya con la presencia de Varonguedón puedes mover, remover, pero vas a comer daño, un robo de papá con esa revancha que ha guardado celosamente Rubén, le va a dar la victoria, no hay marcha atrás, este encuentro se lo va a llevar contra todo pronóstico y Constrón, que come más fatiga, no sé si está haciendo BM, yo creo que sí, esto creo que lo va a usar para robar carta, yo creo, ¿no? Probablemente, o bueno, simplemente lo va a eliminar, vale, tiene esperanza, bueno, me parece bien, me parece bien que lo luche, aquí Constrón que tiene esperanza de poder ganar, aquí vas a, el poder de pícaro, que bueno, dentro de lo que cabe, te va a servir para eliminar este 1-1 y el problema es que vas a comer 3 de daño en el siguiente turno, tienes que intentar matar a tu rival en el turno que viene y creo que es bastante, bastante imposible. Uf, va a robar, si viene papá, si viene papá, la partida termina, papá siempre viene, el que viene es el mono dorado, que no lo quiere todavía, que dice que te mete un embate con un execute para no meter presión, presencia, pero ojito, que viene un arma que son 3 de daño, más 7 de daño, más el que tiene… No, GG, porque aquí vas a poner el provocar y cuando eliminara el Draco, perdías, o sea, lo único que tenía que hacer es, aunque no se hubiera robado el mono, lo único que tenía que hacer es ponerse armadura, sabe que si aguanta este turno, en el turno siguiente su rival se muere y bueno, Constrón que se va a hacer el Arakiri, como le gusta decir a nuestro amigo Jojo, y bueno, GG, Rubén Varo se lo lleva por la vía rápida, ¿no? Aquí veíamos tres emparejamientos, 3-0 relativamente fácil, ese joxaron que parecía que podía dar la vuelta a la partida y quizá hay un jugador que ha planteado la partida mejor que otro y bueno, simplemente por eso se la ha llevado en este caso. La verdad que Rubén, muy buen enfocado, muy bien visto, muy buena lectura y también en esos segundos juegos mentales se puso por delante, consiguiendo meter mucha presión en un duelo que podría estar al 50 y que donde el guerrero podía llevárselo más a casa, con un buen comenzar, que leyó muy bien y muy rápido Rubén, que con el tomo, con el libro balbuciente, le dio las palabras que necesitaba formándose en hechizos, una lanza de hielo que le permitió congelar, comprar turnos y hacer una bola de nieve, como decía Ramequiano, creo que poco más que decir que el primer encuentro fue el guerrero contra el mago que ganó Rubén, ha sido un 0-3, recordamos, el druida fue la siguiente elección y la última que vimos también, que ganó, que perdió contra el hunter de Rubén y el druida de nuevo apareció en escena, pero en este caso terminó, es decir, el druida no pudo ganar, guerrero consiguió la victoria, como tú decías, 0-3, momento de recordar que tenéis ese hashtag de Liga Gran Argos, momento de agradecer a todos que estéis ahí, de que comience ya como los patron, vamos, todos juntos, ¿a dónde? A la taberna de Oje Series, a ver el mejor Hearthstone, porque viene un duelaco ahora y va a haber una pequeña rotación en la mesa de castes, ¿verdad Rame? Sí, rotación que, bueno, me marcharé yo, vendrá yo y yo a acompañar a Veggie, que repetirá, simplemente resumen de las partidas, guerrero, mago, lo que tú decías, esa lanza que le venía perfecta para estaquear el suficiente daño como para ganar la partida, segunda partida, druida, cazador, cazador consiguió, con esa crin alta que le aparecía de Vans y haciendo, maximizando el daño por turno, usando el poder de todos los turnos, consiguió ganar la partida, y esta última, que en mi opinión, hace bien encoger el druida Contra Guerrero, no va mal, pero quizá el planteamiento, es lo que tú decías, ¿no? El líder del cuerpo lo tiene que tirar, quizá esbirros, para tener más amenazas, y ese Jock Sharon, que casi le salva la partida, no me engañó, porque casi le salva la partida, pero bueno, salió una camorra, se quedó ese diablillo, curiosamente, de que hablábamos que había salido de la sucesión, y fue suficiente como para... Mal, chefar, como dice Yoyo, mal, chefar. Y fue suficiente para que ganara la partida Rubén, que lo encontraremos luego en la parte de Winners, que está a un enfrentamiento de... a ganar un enfrentamiento de los dos siguientes que podría tener, de meterse en el top 16, Kostrom, que le tenemos contra el jugador que pierda ahora mismo, entre Sunami y Dani Flick. Así que nos despedimos, esto va a ser rápido, porque ya tenemos todo preparadísimo para saltar de nuevo a la arena, así que nos vemos tras esta pequeña pausa, donde otra conocida de la familia de la taberna va a hacer un poco de show, a estirar el cuerpo, porque viene un duelo difícil en el siguiente encuentro. Así que nos vemos hasta ahora, chicos. ¡Ahora!